Hola amigos, os voy a hacer una rica empanada de caballa, la voy a hacer. Los ingredientes que vamos a necesitar son cebollita picada ya la cantidad que usted hará yo aquí he picado, dos cebollitas medianitas pimientos rojos y verdes también la cantidad que usted hará os guste más o guste menos un vaso de aceite un vaso de cerveza cerveza da igual la marca que sea, yo voy a gastar esta que la compro del Mercadona y va muy bien un botecito de tomate seco en aceite una poquita de sal aceite para freír lo que es la verdurita caballa ya la cantidad también que a usted os guste si os gusta más, pues le echáis más, si os gusta menos, pues menos y huevo batido para empezar vamos a echar un poquito de aceite aceite de oliva y vamos a freír lo que es la cebolla y el pimiento lo ponemos todo juntito y le agregamos una poquita de sal cuando esté fritito le echaremos la caballa la voy a sacar de la lata y la voy a escurrir un poquito para quitarle el exceso de aceite que trae pues ya he puesto aquí la caballa a escurrir un poquito y cogemos el tomate seco en aceite le hemos quitado el aceite y vamos a echarlo a una picadora y lo vamos a picar un poquito pues vamos a picar el tomatito pues ya está bien rasadito y lo reservaremos aquí junto con la caballa para luego echársela a lo calzo frito de tomate y pimiento perdón, de cebolla y pimiento ahora vamos a proceder a hacer lo que es la masa le echamos un vaso de aceite aceite de oliva y la misma medida que será un vaso de cerveza da igual la marca que sea con alcohol, sin alcohol da igual y un vaso de cerveza le echamos una poquita de sal y ahora a continuación vamos a echarle la harina de repostería la harina que vaya admitiendo hasta que se lo quede como si fuera plastilina para poderla luego manejar vamos echando poquito a poco la cerveza la cerveza no hace la función de la levadura y la mezcla y luego habrá que trabajarla bien poquito con esta cantidad para 4 personas darle una empanada buena ya empieza a destegarse seguiré amasando un poquito pues ya tengo la masa hecha ya está que se puede manejar bien no se nos pega y el sofrito está hecho vamos a agregarle lo que es la caballa y lo que es el tomate que hemos batido con la picadora y lo mojamos todo muy bien yo tomate frito no le pongo le pongo el tomate seco en aceite que le da un sabor muy rico lo dejamos que se nos haga un poquito y lo pasaremos al escurridor para el poquito aceite que tenga el sofrito este escurra y no se nos quede luego en la masa pues voy a pasar el sofrito al escurridor pues ya he sacado lo que va a estar el relleno de la empanada ahora cogemos un morde yo voy a gastar este y le he puesto en el fondo una base de papel de horno lo vamos a reservar aquí el horno ya lo tengo puesto que se está calentando lo tengo puesto a 180 grados y pondremos la parte de arriba y de abajo ahora vamos a coger un papel de horno lo pondremos en la incimera y echaremos lo que es la mitad de la masa para extenderla con un rodillo cuando la tengamos estirada la pondremos en el molde que os he enseñado antes de gritar pues ya la tengo estirada y ahora con el mismo papel la ponemos en el molde y le quitamos ahora lo que le sobra de los filitos se nos quede bien pegadita y ahora le quitamos el papel le vamos a agregar el relleno pero antes vamos a hacer la otra la otra parte vamos a estirarla igual que esta primera pues ya tengo estirada lo que va a ser la tapa de la empanada y ahora vamos a agregar lo que es el relleno vamos a alisarlo bien y ahora vamos a ponerle la capita de arriba con el mismo papel se la ponemos y ahora con el rodillo la vamos pasando y se nos quedará totalmente cerrada como veréis que no tiene tampoco mucha dificultad para hacer la empanada está un poquito más entretenida pero merece la pena porque sale riquísima y a la cocina hay que dedicarle tiempo y amor cuando tomamos y se le ponga una receta más rica sale y ahora le quitamos le quitamos le quitamos todo lo que nos sobra y aquí tenemos ya la empanada para meterla al horno pero voy a aprovechar estos recortitos que le he quitado para hacerle unos adornitos por encima con los recortes vamos a decorarlo un poquito voy a seguir recortando un poquito ella pues con la poquita masa que me había quedado que le he quitado del borde la he decorado un poquito y ahora vamos a darle con huevo batido y la meteremos ya al horno pues ya hemos finalizado y ahora vamos a meterla al horno la voy a meter 30 minutos pues ya ha transcurrido 30 minutos y vamos a sacarlo como dije el calor arriba y abajo yo le he puesto lo que a el aire también ella pues aquí están ahí ya la empanada finalizada espero que la hagáis que estará deliciosa voy a esperar a que se enfríe un poquito para sacar un trocito para que la vaya por dentro por dentro porque la iglesia yo le he puesto a la buena una 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 ¡Gracias!